¡Ven a la... Muy bien. ¡Vale! ¡Oye, oye! ¿Y está a casa o...? Pues no. ¿No? No, ni tiene compromiso. No te hagas lisiones porque no creo que tú seas su tipo. No, no, no pellizques, no pellizques. Es un hombre muy extravagante. ¡Ah! Entonces tienes algo en común conmigo. Porque si eres extravagante, yo soy extravaga de antes. Sí, eso. ¡Vaga! ¡Vago! ¡Ay! ¡Qué asco que me da! Esto sí que me da asco. Un día pierda la libertad y te saca los cachos. ¡Ya! ¡Al fin sola! ¡Al fin sola! ¡Sola! ¡Sola! ¡Ah! ¡A mi libre albedrío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Llaman a la puerta! ¡Lo mismo es su primo sifrido! ¡He de arreglarme! ¡Oh! ¡Me pondré un poquito! ¡Un poquito! ¡Ah! 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 ¡Ay, Fortunata, qué desgraciado soy! ¡Ay, Fortunata! ¡Mi amante me ha dejado, mi amante, Fortunata! ¡Me ha dejado por un mecánico de chapa! ¡Madre mía, Fortunata! ¡Madre mía, Madre mía! ¡Ah! 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 Bueno, eso es porque estoy rompedora! Pero un día, vamos, vamos. Vamos, vamos.